Horóscopo de Géminis para hoy, jueves, 25 de abril de 2024. Se avecina un pequeño periodo de crisis en la pareja, motivada por el cansancio de ambos. Se trata de un problema pasajero, pero que necesita de toda vuestra atención para solucionarlo. No dudes en actuar por instinto en una situación que para ti no tiene precedentes. En el plano económico, tendencia a gastar más de la cuenta en un momento muy delicado. Si estás soltero, el miedo y la precaución te hacen cerrar tu corazón a posibles romances. Piensa que estás pagando un precio demasiado alto por tu tranquilidad, pierdes el cariño de los demás. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.